Queter gente, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde o la noche de hoy estoy trayéndoles un video hablando sobre uno de los sucesos que nos ha dejado el manga 1071 de One Piece que ha sido obviamente el hecho de que Monkey D. Garp esté yendo a rescatar a Kobe de Barba Negra hay dos variables a tener en cuenta de esta información que se nos ha dado porque verdaderamente puede desvelar un poquito lo que ya ha ocurrido dentro del mundo de One Piece antes de iniciar con el video, como siempre me gustaría recordarles sería genial que, número uno, se suscriban al canal, número dos, le den like al video y número tres, esto ya es adicional, pero si quieren pueden darle click a la campanita de esa forma la plataforma les notificará cuando subimos contenidos desde este humilde canal ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video Increíblemente el último episodio de One Piece, es decir, en 1071, el último episodio del año 2022 nos dejó varios frentes abiertos, por un lado Kid llegando a Elba, por otro lado Kuma contra toda lógica creíamos que iba a terminar en Egghead y se fue para Mariejoa y luego Garp yendo a rescatar a Kobe, algo que dentro de todo sabíamos pero que en definitiva no teníamos los elementos para poder confirmar que eso había sido así ahora sí, ya se confirmó que Garp está yendo a buscar a Kobe y va directo hacia la isla Hachinosu antes de iniciar a hablar lo que puede ser un posible enfrentamiento entre Garp y su gente contra Kurohige y todo su grupo, hay que tener en cuenta algo que hay que adelantarnos a un posible suceso que puede haber ya ocurrido dentro del mundo de One Piece que es la derrota de Trafalgarlo a manos de Kurohige esto yo ya lo había comentado en mi review del manga 1071 pero sí, Garp dice que va a ir a la isla Hachinosu y esto ocurrió presuntamente antes de la información de que Trafalgarlo estaba peleando con Kurohige bueno, Garp básicamente va a llegar a Hachinosu y no se va a encontrar a Kurohige o prácticamente no se va a encontrar a nadie mientras que por otro lado, si esto ocurre luego de que se supo la información de este combate significa que obviamente esa pelea ya ha terminado y que naturalmente si va hacia Hachinosu significa que Kurohige derrotó a Lo, lo mató, lo tomó como rehén o lo que sea y volvió para su isla entonces aquí hay que tener en cuenta todos estos detalles porque recordemos cuando salimos de Wano Oda empezó a tirarnos bombazos de sucesos que habían ocurrido o antes o durante el arco de los sucesos de el país totalmente marginado de los samuráis hay que tener en cuenta esto si yo me la tengo que jugar por alguna de las dos opciones lamentablemente para Lo me la tengo que jugar por el hecho de que Kurohige lo derrotó algo más ocurrió y que luego el Yonko se fue de nuevo para su isla a estar de fiesta, de party o de lo que sea que quieran entonces desde ese punto de vista lamentablemente no sabemos cuál es el futuro de Trafalgarlo creo que aunque sea algo negativo el hecho de que haya perdido con Kurohige lo cual no era para nada imposible de hecho creo que el 95% estábamos bastante confiados y seguros de que el combate era muy pero muy difícil de ganar pese al power up que obtuvo en el arco de Wano lo cierto es que no creo que Oda mate un personaje así de importante con lo importante que es su fruta además tras cámaras entonces es muy probable que si Kurohige ganó el combate o a Lo se lo haya llevado alguien porque lo hayan rescatado o probablemente lo haya tomado como rehén y se lo haya llevado Hachinosu teniéndolo de rehén junto a Pudding y también al capitán Kobi entonces en general si va a Garp y logra rescatarlos va a rescatar a todos estos y luego creo que Lo va a terminar estando un poquito en deuda con el abuelo de Luffy o quizás lo meten preso porque es un pirata no sabemos pero creo y me la juego a que si esto ocurrió luego del incidente probablemente Lo no esté muerto porque era algo con lo que estábamos especulando muchísimo ahora si vamos a pasar con la data más importante que es que Garp va a ir a buscar a Kobi entonces va a pelear contra Kurohige a ver a ver a ver hay que tener en cuenta algo Kurohige no pelea porque si eso ya nos quedó totalmente claro si Kurohige va a buscar a alguien para pelear es por una cuestión muy pero muy puntual y si él puede evitar combates innecesarios lo va a hacer ejemplos de esto tenemos pero un montón por ejemplo el hecho de que haya evitado pelear con Akainu luego de que se proclame como uno de los piratas más relevantes de la época luego ya al poquito tiempo se convertiría en un yonko pero él evitó ese combate cuando creo yo con sus dos frutas la Gura Gura y la Yami Yami no Mi podría haber derrotado a Akainu pero bueno evitó ese combate porque sabía que iba a tener bajas luego evitó otros combates más como por ejemplo contra Shanks en la misma Maniford donde luego hay que tener en cuenta que si Kurohige estaba bastante lesionado su escuadrón estaba bastante cansado y los de Shanks estaban todos en perfectas condiciones y luego la más reciente que tenemos obviamente es el haber evitado combatir contra Silver's Rayleigh un enemigo full hacky que se le hubiera puesto bastante bastante complicada pese a que el mismísimo Rayleigh afirmó que obviamente no pudo haber derrotado a Kurohige pero si le hubiese dado una batalla bastante digna luego si tuvo varias peleas que fue a buscar pero que obviamente se entiende el concepto que es obtener la Akuma no Mi básicamente por ejemplo a Boa Hancock intentó matarla porque sabe que tiene una Akuma no Mi muy pero muy peligrosa que salvo a Luffy afecta a todos los hombres incluso a las mujeres y que es interesante y de hecho él quería hacerse con esa habilidad por el lado de Lo me imagino que es lo mismo quiere no solamente la OP OP no Mi sino que también quiere todos los poneclips que Lo pudo recolectar luego de los arcos de Wano y todo lo que fue obteniendo a lo largo de su trayectoria como pirata entonces repito nuevamente Kurohige va a evitar combates innecesarios como los de Shanks, Akainu o incluso Rayleigh pero cuando necesita un propósito fijo va y pelea y gana como fue como lo ocurrido con Boa Hancock y ahora parecería ser que contrafalgarlo entonces Kurohige evitaría un combate contra Garp porque Garp no tiene nada que Kurohige pueda querer digamos no tiene poneclips no tiene un Akuma no Mi que pueda interesarle él ya es un gionco por ende matar a un almirante o al mismísimo héroe de la marina obviamente le va a dar más reconocimiento le va a aumentar la recompensa pero nada más que eso de hecho la recompensa es un número que no te va a acercar más o menos al One Piece básicamente es lo mismo ya cuando sos gionco da igual si tu recompensa es un millón dos millones o quince billones ahora acá lo importante es conseguir los poneclips tener buena Sakuma no Mi y ir para adelante y derrotar a Garp no le va a dar nada de eso a Kurohige entonces yo creo que va a tratar de evitar este combate si es que se da pero si se llega a dar el combate lamentablemente tengo que decir que es muy probable que Garp muera porque Garp será full hack y todo lo que quieran pero es un personaje que al igual que Silves Rayleigh o al igual que Girohige ya está grande ya está en entrado en años obviamente si enfrentásemos al Garp Prime que fue el que combatió junto a Roger en la guerra o batalla de God Volley contra los piratas de Rocks no es ese Garp en su Prime que estaba al nivel de Roger prácticamente entonces es poderoso obviamente seguramente está a nivel almirante poco más pero no creo que esté a nivel yonco lo cual lamentablemente no lo va a poner a tiro contra Kurohige que además está chetadísimo porque tiene dos frutas del diablo que si bien no lo protegen del todo contra un full hack y como lo es Garp hay que tener en cuenta nuevamente el factor que les digo la edad que juega bastante en contra de nuestro querido abuelo del protagonista así que gente a mi parecer el combate creo yo que Kurohige por una cuestión lógica de lo que hemos venido viendo va a tratar de evitarlo pero si no lo puede evitar creo que lamentablemente las cosas no van a salir tan bien para Garp no voy a afirmar que va a morir aunque es un personaje sinceramente bastante matable como Shanks son personajes que quizás si mueren pueden generar una por así decirlo un cambio en el viaje del protagonista aunque claro la muerte de Ace ya de por sí era un personaje matable para generar este efecto en Luffy pero puede ser este básicamente la gota que rebalse el vaso para que Luffy se canse y diga bueno voy a buscar a este tipo porque mató a mi hermano o fue el partícipe principal de la muerte de mi hermano y ahora encima me mata a mi abuelo o sea olvidatelo voy a ir a buscar bueno básicamente puede ser un hecho no firmo la muerte de Garp pero sí firmo que no va a poder derrotar a Kurohige aunque se dé ese combate así que bueno gente hasta aquí ha llegado el video hablando sobre este posible enfrentamiento entre Kurohige y Garp espero que les haya gustado obviamente quiero leer su opinión quiero saber qué opinan sobre si obviamente Kurohige derrotó a Loh si creen que Kurohige puede derrotar a Garp o si creen que va a intentar evitar el combate como ya lo ha hecho en otras situaciones quiero saber básicamente cuáles son todas sus opiniones sobre estos últimos eventos que han ocurrido en el manga 1071 pero más que nada enfocado sí en este posible versus que se puede venir entre el héroe de la marina vicealmirante Garp contra actual guionco del mundo de One Piece Marshall D. Teach alias Kurohige así que bueno gente hasta aquí ha llegado el video espero que les haya gustado y si fue así recuerden nuevamente suscribirse al canal y darle like al video si nos ayudan a seguir creciendo dentro de esta plataforma hasta aquí su fiel servidor Hedy Luffy les deseo un muy buen comienzo de año nos vemos en la próxima bye chau chau